Amigos de Rivel Terror, estamos más y nada menos con Samantha Castillo en esta película que bueno, va a dar mucho de que hablar mal de ojo. ¿Cómo estás, Samantha? Pues muy bien, muchísimas gracias. De verdad, muy emocionada que ya a partir de este jueves 22 de septiembre se le estrenó en todas las salas de la película Mal de Ojo, ¿no? Oye, ya la vi esta. Tú también creo que ya la viste. Sí, sí. Y platícanos tu experiencia, una película de terror que por primera vez, justo una cinta mexicana, va a tener también en el Festival del Terror de un parque de diversiones muy famoso, su propia casa. Tiene su propia casa y también ahí estuvimos, que está súper buena, de verdad. Yo sentí que cuando entré a la casa del terror, yo dije, ay, un déjà vu. Nuevamente estoy aquí. Ha sido maravilloso hacer esta película. Creo que es una gran historia. Más allá de que es una historia de terror, es una gran película, un gran cuento desde el punto de vista de la fotografía, el sonido, los efectos, las actuaciones. Debo decir que todas están hechas con amor y están muy bien y la van a disfrutar mucho. Por eso sí es muy importante invitar a las personas a que vayan al cine, ¿no? A verla en el cine y la disfruten ahí. Samantha, ¿qué tal tu experiencia de trabajar con la primera actriz Ofelia Medina? Pues, mi lujo, un verdadero placer haber trabajado con Ofelia. Es una extraordinaria compañera. Sabemos que es una gran actriz, es una institución de la actuación, pero más allá de eso es una gran compañera. Digamos, ensayar con ella, encontrar el vínculo, encontrar el juego, por dónde vamos a armar estas situaciones, por cómo la vamos a construir. Es realmente una actriz generosa, como pocas. Y una gran compañera. Fui bendecida de trabajar con ella. Pues, practicábamos un poquito detrás de cámaras porque te hice una entrevista un poquito informal ahí. Chicos, no están para saberlo, pero nos tocó simulacro. Ah, sí, sí, sí. Todo una experiencia, ¿eh? Entonces, ya aproveché para preguntarte algunas cosas. ¿Tuvo algo que ver? Porque yo sí te encuentro parecido físico con la señora Ofelia Medina. Sí, sí. Yo siento que sí, que ese parecido ayuda un poquito a, bueno, a, este, digamos, va a ayudar muchísimo en la historia. Sí. Este, y sí, pues, creo que ayudó también un empujoncito más para mi audición en la película. Sí, sí. Oye, y si no, ¿spoilean mucho las escenas que son en el bosque? Nos platicabas que fue... En el ajusco se filmó todo lo que es bosque, todo lo que van a ver ahí que es bosque, todo fue filmado en el ajusco. Y fue, pues, este, pues, muy, muy, muy rico energéticamente para nosotros, pero también, pues, pasar frío en el ajusco, decenas de noche, en diciembre, o sea, así fue así como extremo. Sí, oye, ¿y no llegaron a encontrar ahí como cositas de brujería y eso en el ajusco? ¿Por qué dicen? Así dicen, así dicen, pero yo creo que el angelito que nos protegía en esta película nos llevó, pero guardaditos, para que no viéramos nada que nos asustara. Y finalmente, Samantha, ¿qué te deja esta película? Ay, que me deja, me deja mucho. Primero, estoy absolutamente agradecida de estar acá, de estar en este proyecto. Es una historia, digamos, tan humana, una historia que más allá de ser una película de terror, es una historia que habla sobre el amor entre hermanas, entre la familia, y cómo a veces las rivalidades nos pueden dividir profundamente. Creo que es una película que te hace sentir como espectador una gran experiencia, una vivencia. O sea, sí vives la experiencia del terror, pero te conmueves, pero puedes llegar a las lágrimas, pero también te ríes de las cosas fabulosas de la cotidianidad, que habla como de la familia adentro, adentro, como muy culturalmente, como muy mexicano, ¿no? Como muy del lugar, del pueblo, ¿no? Es eso que está ahí, es la cosa que transita y que nos atraviesa a todos. Creo que es maravilloso poder estar en una historia así, y espero que la disfruten. Enhorabuena, Samantha. Oye, un mensaje final para el público de Arriba del Telón. Arriba del Telón, vayan, por favor, todo el público que ve Arriba del Telón, que es un público maravilloso, vayan a ver la película, disfrútenla en cines, vivan esa experiencia, que nunca va a ser igual en plataformas o en tele, y ahora está aquí, en el cine. El momento es ahora. Podemos volver a la calle, a estar juntos. No nos perdamos de esta oportunidad de coincidir en la gran experiencia que es el cine. Pues enhorabuena, Samantha. Mucho, mucho éxito. Ay, muchísimas gracias. Gracias, amén. Gracias.